¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Joines! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vamos, Joan! ¡Ah! ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Vamos más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos el campeón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Oscar! ¡Hay que jugar arriba! ¡Arriba! ¡Vamos arriba, campeones! ¡Vamos! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Nemi, va, Nemi! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, Oscar! ¡Venga, va, chicos! ¡Viva! ¡Vamos, Iván! se va a pasar Vamos y van a trabajar, vamos y van. Vengan chicos. Vamos arriba. Ay, vengan. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos arriba a salir. Vengan yo y en el baño. Vengan yo y en el baño. Vamos arriba. Vamos arriba. Jocan arriba. ¡Vamos! ¡Vamos Oscar! ¡Vamos Oscar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Pumpla! ¡Vamos Pumpla! Vamos pa, ahí quedé el cerro, va Venga, vamos Arriba Vamos, campeón, vamos a ayudar Vamos a darle arriba Vamos a darle arriba Vamos, que va a estar dentro, va Vamos, síguelo Eso es, vamos, yo dije Vamos, vamos pa Ahora vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos arriba Vamos, chicos, vamos arriba Venga, Bubba Sigue, Bubba, sigue Vamos, Bubba Vamos, chicos, va Vamos Vamos Ahí, venga, venga Juega, juega, juega Eso es, Juan, bien, bien Vamos, Edu, más, sigue Síguelo Vamos, chicos Vamos, Edu Vamos, Edu Vamos, Edu Vamos, vamos Oscar Vamos Amoreg Venga chicos, vamos Venga Cuba Arriba Iván Arriba Iván Vamos Mar Vamos Mar Vamos Mar, sigue Vamos Celso, vamos Celso Vamos Celso, vamos Vamos Celso A ver si va Vamos Oscar Vamos Oscar, vamos Vamos Muma Venga, vamos bien Bien, bien Muma, sigue Vamos Vamos, vamos Arriba Vamos Ale Arriba Iván Sigue, sigue Vamos 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 fuera Arriba Arriba Vamos a ver un poco más. Vamos a ver. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, vamos a ver. Hay que salir. Hay que salir arriba. Vamos. Hay que salir bien pendiendo. Vamos a ver un poco más. Vamos, Joan. Hay que salir. Hay que salir. Vamos, hay que aprender, chicos. Vamos, vamos. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Vamos, chicos. No te ganas, yo. No te ganas. Vamos, bien, campeón. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Muba. Vamos, chicos. Ya. Arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Gracias!